Un bebé está en coma luego de una brutal golpiza. El agresor ya fue detenido. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? Estas cosas no me entran en la cabeza. ¿Cómo puede ser esto? ¿Con qué se come esto? Alguien que me lo desmenuce. ¿Cómo un hombre o una persona adulta se dice a muerte golpea a un bebé indefenso? ¿Qué no se puede defender? Una criatura. Lo único que hace es llorar. ¿Cómo puede... ¿Qué es este? ¿Un energumo, un desalmado, un qué? ¿Un animal? ¿Está en coma un niño? ¿Un bebé? Así es, pero lo afortunado es que fue detenido. Ocurrió en el Cantón Bolívar, provincia de Manaví. El hombre fue capturado la noche del domingo 17 de marzo por la policía. ¡Qué increíble, Dios mío, lindo! ¡Increíble! ¿Cómo habrá estado gritando este pobre niño? Al escuchar los gritos, algunos vecinos ayudaron a sacar al niño de la casa y lo llevaron al hospital de Calceta. Allá le dijeron que los golpes fueron muy graves y le dieron el traslado al hospital Verde y Ceballos de Porto Viejo. Debido a los fuertes golpes, el niño puede quedar con algún tipo de discapacidad, dijo la madre. Ojalá que no, bendito Dios. Mientras tanto, el agresor fue detenido en el sector Las Palmas, parroquia Membrillo, perteneciente al Cantón Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias!